Aquí hasta el final contigo, de hoy hasta tu eternidad Si al Señor nos toca mi dolor, en su amor será nuestra razón Aquí hasta el final contigo, de hoy hasta tu eternidad Si al Señor nos toca mi dolor, en su amor será nuestra razón Para ti, yo sé que es cuando no puedas ver, para mí serás, solo cuando llueva Trataré para ti, de ser cada vez de hoy, y llenarte con mi amor Para ti, yo sé que es cuando no puedas ver, para mí serás, solo cuando llueva Trataré para ti, de ser cada vez de hoy, y llenarte con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!